Desde la altura los vecinos trataban de evitar el robo, pero abajo el caos era total. Me despertó la bulla del inconveniente. Yo estaba despierta y escuché la bulla y pensé que era afuera, porque usualmente ahí ocurren muchos robos. Todo ocurrió al interior de un condominio de edificios de Macul. Los delincuentes siguieron a la conductora de este lujoso auto Ferrari. Incluso la arrastraron hasta lograr su objetivo. En circunstancia en que la afectada se encontraba a bordo de su vehículo particular, esta es interceptada por un vehículo tipo SUV, del cual descienden tres sujetos desconocidos, que mediante la intimidación con armas de fuego proceden a la sustitución del automóvil. La historia es así. La mujer del Ferrari iba a dejar a un amigo a su departamento, pero los iban siguiendo. Incluso trataron de quitarles el auto. Los amigos entraron al condominio y los desconocidos también. Arrasaron con todo. Ya adentro, descontrol total. Cuando escuché la bulla fue que me asomé y ya vi que fue gente corriendo. No, estoy seguro si fueron disparos, pero sí se escuchó algo raro. Escuché como una persona gritando y después balazos, unos balazos y no supe más nada. Incluso los vecinos lanzaron cosas desde lo alto para detener a los delincuentes, pero nada lo frenó. Se llevaron el Ferrari 200 millones de pesos frente al volante. En la administración del condominio aseguran que ni residentes ni personal de seguridad resultó herido. Pero sigamos, ahora a la cisterna. Llegó aquí un auto con cuatro delincuentes, todos estaban armados, así me di cuenta. Todos tenían pistolas, absolutamente todos. Y así lo demuestra este video. Armados y hasta dispararon. El afectado andaba con su pareja y su suegra. Fueron donde un amigo en un edificio. A la salida un auto gris apareció. Se bajaron delincuentes dispuestos a quitarles el auto. Lo tiraron a mi esposa, la bajaron del auto, la tiraron al piso, le quitaron el teléfono. A mi compañero le tiraron al piso y mi reacción fue correr. Arrancó con la llave del auto para que no se lo roben, aunque los delincuentes lo alcanzaron. Cuando yo llegué allá, justo venía a pasar una patrulla carabinera, justo, tuve mucha suerte. Y ahí se encontró que cuando vieron la camioneta de carabineros, le dispararon. No, carabineros no realizó ningún tipo de disparo, se abocó después propiamente a lo que es encargar el vehículo y dar protección también a la víctima y se encontraba en bastante shock. Sí, o sea, a mí me quitaron mi teléfono, el de mi esposa y me quitaron el reloj. Y bueno, yo corriendo, cuando me tumbaron o me caí, no sé, me rompí toda, tengo todas las rodillas rotas. No le robaron su auto. La sorpresiva aparición de los policías impidió el plan de los delincuentes. No le robaron el auto a ese. Primer fin de semana del 2023 y dos delitos con solo horas de diferencia. La conductora del Ferrari también anduvo con suerte. La policía encontró su lujoso vehículo cuando el día recién comenzaba. A quienes aún no ubican son a los delincuentes de ambos asaltos.